¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Y bueno amigos, la rivalidad de la MLS contra la Liga MX vivirá un nuevo capítulo, esta noche con el partido entre el Cruz Azul y el Columbus Crew, los actuales campeones del fútbol estadounidense y de la Liga MX. Amigos, este partido dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del Centro de México, para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Juan Reynoso, llegan a este partido no tan bien, ya que como recordaremos, vienen de ser eliminados en la Liga de Campeones de la CONCACAF en las semifinales a manos de Monterrey. Pero ahora amigos, intentarán darle la vuelta a la página, salir campeones, vencer al Columbus Crew y sacar el triunfo para ser campeones y levantar una copa más. En México, si verás por el canal de TuDN, irá inicio a las 7pm, hora del tiempo del Centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN o en el canal 5, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.